Hola, Pistis. Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 11 hasta el domingo 17 de mayo de 2020. En este periodo tienes una posición astral muy predominante entre la luna y el planeta Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, y están en una posición en la que, por ejemplo, tu vida familiar y personal se enriquece y aquello que estaba dormido dentro de ti se despierta, vibra y late. En tu paisaje amoroso hay sorpresas agradables y lo que hasta ahora te parecía inalcanzable comienza a traducirse en un compromiso más serio y estable. Tu horizonte emocional se expande. Si tu relación terminó hace un tiempo y estás atravesando una etapa de nostalgias y tristezas, es hora ya de sacudir esa negatividad y enfrentar tu destino con el optimismo y la seguridad en tus intuiciones que caracteriza a tu signo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En cuanto al tema de la salud, vigila estos días la presión arterial y tus niveles de azúcar sanguíneo, que es la glucosa. Si tienes ya antecedentes familiares con problemas de diabetes, hipertensión, trastornos crónicos similares o cosas paralelas y que puedan estar vinculadas y asociadas al sistema circulatorio o al corazón en particular. Si en tu país ya se puede salir de casa, que por ejemplo en Europa ya hay países donde se puede salir, sé que en el continente americano todavía hay muchos países que no, pero si estás en un país en el que sí, intenta disfrutar de la naturaleza, de dar un paseo con las medidas de seguridad, por supuesto, por tu salud también y por la salud de los demás y verás cómo despejando tu mente irás viendo que día tras día todo eso se irá calmando. Si estás en un país en el que no se pueda salir, es importante que también procures pues eso, meditar de forma frecuente, hacer un poquitín de movimientos en casa, algún tipo, cada uno tiene su, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su técnica. Para el tema laboral, si te han cancelado algún proyecto, alguna actividad por todo esto que estamos viviendo, si algún proyecto se ha quedado a medio hacer, que se ha tenido que suspender o cualquier cosa y te dicen que la empresa no tiene presupuesto, es el momento de ir considerando otras alternativas o incluso que tú también modernices tu forma de trabajar, ya bien sea en una ocupación extra o que montes tu propia empresa a otro nivel cuando todo esto haya pasado, que digamos que empieces a tener ideas de lo que quieres y la cuestión es no perder la ilusión ni la esperanza. También es muy importante destacar que esta semana puedes tener algún tipo, por ejemplo, si trabajas y tienes asegurado tu trabajo, si eres de los que tanto teletrabaja o tienes que salir a trabajar, es una semana ideal para afianzar tus comportamientos con tus superiores. Me refiero, dentro de todo el caos que estamos viviendo, quien verdaderamente se esfuerce y destaque en responsabilidad será quien al final será merecedor, obviamente, de sobrevivir a toda esta crisis económica que se puede avecinar. Como a ti te rige el signo, perdón, como a ti te rige astrológicamente en la astrología clásica te rige Júpiter, que ya te lo he contado alguna vez, y este año Júpiter está en Capricornio, eso te da un aire de responsabilidad y perfeccionismo muy interesante que puedes aprovechar para tu trabajo. Para el tema económico-financiero, todos los asuntos económicos deben ser puestos en perspectiva en estos momentos. Ha llegado una etapa en tu vida en la cual debe imperar la razón y la experiencia. Sigue esos principios y aumentarás muy muy pronto tus ganancias financieras. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Acuérdate, como te comenté en otras, que hay países que ya vuelven a tener loterías y hay países que todavía no tienen por la circunstancia. Entonces, bueno, esto para quienes podáis aprovechar estos números. Te rige el número 18, el 34 y el 41. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor te llegan recuerdos del pasado y una persona que una vez o pudo convivir contigo, pudiste tener un lazo muy unido o sostuviste una relación intensa, puede estar dando vueltas nuevamente y quiera volver a comunicarse contigo. Ten cuidado porque podrías estar repitiendo fallos del pasado ya superados. Esto habría que analizarlo en cada persona, en cada relación, pero hay que tener en cuenta que si terminaste mal con esa persona y esa persona se acerca, más vale que de alguna forma pongas la situación en stand-by, que la pongas en suspensión y que lo valores muy muy bien. Si ya tienes una pareja estable, obviamente esto no te sucederá, no volverá nadie del pasado y si vuelve, pues le dirás que tienes pareja. Ya tiende más a la voz interior de tu corazón, de tu intuición y si tienes pareja, el amor y el cariño esta semana será como el top número uno para sobrevivir en la relación. Si estás soltero o soltera, aparte de que puedas valorar lo que anteriormente acabo de comentarte, ahora tienes un efluvio directo de varios planetas que en concreto influyen sobre tu lado emocional y tu palabra convence y encuentras enseguida las frases apropiadas y adecuadas para cada situación que también te genere emocionalidad. Por ejemplo, si estás chateando con alguien, si estás conociendo a alguien a distancia ahora que no se puede salir para socializar, pues es importante que sepas que esta semana tus palabras van a ser muy acertadas. Te deseo que tengas una semana fantástica, Piscis, y además, si quieres, yo te invito a que te suscribas a este nuestro canal de YouTube para que puedas descubrir tu horóscopo todos los días. Si quieres recibir tu horóscopo gratis todos los días, sigue los pasos que se detallan a continuación en pantalla. Primero, haz clic en el botón rojo de suscribir, que debe estar abajo de este vídeo. Después, activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho. Y por último, del desplegable que aparecerá, tal y como se muestra a continuación en la pantalla, selecciona Todas para recibir todas las notificaciones. Que pases una feliz semana, Piscis. Hasta la próxima.